¿Qué tal mis amigos del canal? Hoy traemos estos dos gotomartillos porter cable de 20 volts inalámbricos. Vamos a hacer unas pruebas con esta viga de 4 pulgadas de concreto. Para empezar les comparto unas pequeñas especificaciones de cada equipo. El de su lado derecho es el porter cable 20 volts max modelo PCC620B. Viene con chuck metálico de media pulgada y 23 configuraciones de embrague. Viene con chuck metálico de media pulgada y 23 configuraciones de embrague. El de su izquierda es el modelo porter cable PCC621. Al igual que el equipo anterior es de 20 volts, broquero de media pulgada metálico. También cuenta con luz LED. Este equipo si te trae incluidas dos baterías y el cargador. Esa sería una de las diferencias. Al igual que el PCC620 trae indicador de carga en el equipo y el modelo 621 no lo incluye. Bueno para las pruebas vamos a usar broca de media pulgada, broca de 3 octavos y broca de un cuarto. Sin más empezamos con las pruebas. Empezaremos con el modelo PCC620 y luego proseguimos con el modelo CC621. Porter cable PCC620 con broca de media pulgada. Ahora procedemos a probar el PCC621 con la broca de media pulgada. PCC620 con broca de un cuarto. Ahora el PCC621 con broca de un cuarto. broca de tres octavos con PCC620. y este es el PCC621 con broca de tres octavos. Para las pruebas de atornillado pensábamos hacerlas con estas pijas de dos y medio, uno tres cuartos y uno y medio, pero se nos quebraban. Cabe mencionar que estas pruebas las estaban haciendo directo al tronco y sin ninguna guía. Esta vez la marca nos falló, así que decidimos hacerlas solamente con este tornillo especial para madera de dos pulgadas. Vamos a comenzar con el modelo PCC620. Y para terminar estas pequeñas pruebas de atornillado vamos con el PCC621 con tornillo de dos pulgadas. Vamos a comenzar con el PCC620. Para terminar cabe mencionar que ambos equipos usaron baterías de 1.5 amperios, los dos equipos cuentan con dos velocidades, mandil de media pulgada. El PCC621 ofrece 25.500 BPM y 1500 revoluciones por minuto. El PCC620 ofrece 27.200 BPM y 1700 revoluciones por minuto. Este último como diferencia viene con indicador de carga en el equipo y clip para cinturón. Bueno sin más nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y comenta en la parte de abajo que te parece la marca Porter Cable.